Hola, muy buenas tardes, hoy es martes quince de junio y esta es la información que le presentaremos en la emisión Vespertina de Ahora Noticias. Inicia en Tlaxcala la transición entre el gobierno saliente y el equipo de la gobernadora electa Lorena Cuellar Cisneros. Como lo marca la ley vigente, la propaganda electoral debe ser retirada por los partidos políticos o candidatos a más tardar el último día de este mes. Exhorta a la Secretaría de Salud del Estado a la integración de los adultos mayores para prevenir casos de violencia. En los deportes con gol ante Chile, Lionel Messi superó a Romario y extendió su leyenda con Argentina. En información nacional, consulta para enjuiciar a expresidentes necesaria para la democracia, así lo afirmó el presidente López Obrador. En información internacional, Comité de Paro en Colombia anuncia suspensión temporal de movilizaciones. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión Vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y por supuesto Radio Calpulal Fan, y a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala, estaremos muy pendientes de sus comentarios. Salud y le doy la bienvenida a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, quien ya nos acompaña en este espacio informativo. Comenzamos con la información. Ayer lunes iniciaron los trabajos de transición entre el gobierno saliente y el equipo de la gobernadora electa Lorena Cuellar Cisneros. Tlaxcala es el primer estado del país en iniciar los trabajos de transición en un marco de respeto institucional entre el gobierno saliente y el equipo de transición de la gobernadora electa Lorena Cuellar Cisneros. Este lunes, la gobernadora electa de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneros y el jefe del Ejecutivo Estatal en Funciones, Marco Antonio Mena Rodríguez, sostuvieron una reunión en el Palacio de Gobierno para iniciar el proceso de transición. El gobernador Marco Mena resaltó que en esta primera reunión se acordó establecer mesas de trabajo por áreas para llevar a cabo una transición ordenada, respetuosa y operativa en beneficio de Tlaxcala, al tiempo de que reiteró su felicitación y su deseo de éxito a la gobernadora electa y a su administración. En la plenaria, Cuellar Cisneros destacó y agradeció la disposición de la administración actual para llevar a cabo este proceso de transición de una manera terza que garantiza la gobernanza en el Estado. Agradecerle al gobernador esta oportunidad que nos da de hacer un trabajo en equipo porque es para bien de Tlaxcala. Tlaxcala merece que tengamos esa gobernanza y la tenemos que construir entre todos, señaló. Durante su intervención, Cuellar Cisneros confió en que haya diálogo institucional durante este proceso entre su equipo de transición y los secretarios de las diferentes dependencias estatales para realizar un trabajo colaborativo y transparente, lo anterior a un solo día de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones otorgará la constancia de mayoría a Lorena Cuellar Cisneros, que la avala como la ganadora de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Por otro lado, a más tardar el último día de este mes, toda la propaganda electoral utilizada en las pasadas campañas deberá ser retirada por los partidos políticos o candidatos, como lo establece la ley vigente. Como lo establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, a más tardar el último día del mes de junio de este año, los partidos políticos y o candidatas y candidatos que participaron en las recientes elecciones deberán retirar o eliminar la propaganda electoral que utilizaron en sus campañas. Así lo explicó el consejero electoral, Edgar Aldave Aguilar. El llamado es a la solidaridad con el municipio, distrito o incluso comunidad para la que participaron. Si bien es cierto, a algunos, como en cualquier contienda electoral, les favoreció el voto del ciudadano y la ciudadana y a algunos no. Lo importante es continuar con esta participación ciudadana y con los lineamientos democráticos y legales que establece la propia legislación y quitar toda la propaganda. Aldave Aguilar detalló que, de no hacerlo, se ordenará a las autoridades municipales su retiro, en cuyo caso el costo de dichos trabajos se descontará de las prerrogativas económicas del partido político que infrinja esta disposición. ¿Qué va a pasar? Que posterior a, una vez concluya este mes, sale personal del instituto a revisar cada uno de los 60 municipios donde hay propaganda electoral. Se hace un estimado del número de bardas, pendones, lonas, etcétera, y se le remite esta información al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo retire. Y posteriormente el ayuntamiento nos informe cuánto fue lo que erogó, y obviamente dependiendo en los balances de cotizaciones que realiza este instituto para determinar cuánto cuesta. La legislación estatal vigente señala que si quien incumpliera esta obligación fuera un candidato independiente, el costo que implica el retiro de su propaganda tendrá el carácter de crédito fiscal, el cual se hará efectivo al candidato incumplido en términos de las leyes aplicables locales. Aán Morales, ahora noticias. Y el INE en Tlaxcala dio a conocer que sus módulos ubicados en distintos puntos del estado ya se encuentran en operación y realizan diversos trámites. Los módulos de atención ciudadana del INE ubicados en Guamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco, Calpulalpan e Ixtacuixla reiniciaron sus actividades registrales. La vocal del Registro Federal de Electores, Eilín Sacaula Cárdenas, informó que una vez concluida la jornada electoral, estos ya comenzaron a atender de lunes a viernes de 9 a 16 horas, y el de Tlaxcala con doble turno, de 8 a 20 horas. La funcionaria electoral federal suyó que todos los módulos operan bajo estrictas medidas sanitarias. Sí, efectivamente seguimos aplicando medidas sanitarias, les proporcionamos gel, tomamos temperatura, limpiamos suelas de zapatos para acceder al inmueble, nuestro personal está debidamente protegido, cubrebocas, careta. A partir de este lunes se sumó la sede de Apisaco, también con doble turno, de 8 a 20 horas, así como las de Contla, Tlaxcala y Xalostoc, con horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Bueno, cambios de domicilio, inscripciones, correcciones de datos, reincorporaciones, ya todos los trámites que la ciudadanía conoce y que estamos habituados a ofrecer en nuestros módulos, ya es posible realizarlos a partir del 7 de junio y con la incorporación de estas nuevas sedes a partir del día de hoy, estamos ahí abiertos, esperando a la ciudadanía a que acuda a hacer cualquier tipo de trámite ya. Sacaula Cárdenas recordó que la ciudadanía debe agendar una cita para realizar cualquier trámite, lo puede hacer al número nacional 800-433-2000 o al 246-4625-299 o bien en ine.mx. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Vamos a conocer la información nacional, consulta para enjuiciar a expresidentes necesaria para la democracia, así lo afirmó el presidente López Obrador. La consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes a realizarse este 1 de agosto es necesaria para la democracia participativa, afirmó el presidente Enres Manuel López Obrador. Reiteró que no participará en ella, pero anticipó que esta semana dará a conocer el posicionamiento del gobierno de México. En la democracia, el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide. Entonces, por eso, esta consulta, dijo López Obrador. En otro tema, y al concluir los cómputos distritales y municipales, el presidente saludó y felicitó a los 15 gobernadores electos, celebró la buena organización que tuvo el INE en el proceso electoral, y aunque señaló que no hubo imparcialidad de la autoridad electoral, calificó como limpia la jornada. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó extender el plazo de vigencia de las credenciales vencidas en los años 2019 y 2020 hasta el 1 de agosto del 2021 para participar en la consulta popular. En un principio, el organismo electoral decidió que por motivos de la contingencia y ante los comicios electorales del 6 de junio, se extendería la vigencia de las credenciales vencidas en el año 2019 y 2020. Dicha vigencia fue modificada una vez más para que los electores con estas fechas de vigencia puedan participar en la consulta popular programada para el 1 de agosto de 2021. La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de información a fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos, iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo, así como control, verificación y revisión migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Acompañada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como lavado de dinero en la lucha contra la corrupción y el crimen nacional y transnacional. Dijo que el convenio que se suscribió ayudará a establecer mecanismos y procesos para que Gobernación cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de la dependencia en los rubros citados. Con el objetivo de una próxima apertura de la frontera entre Estados Unidos y México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se pedirá al gobierno estadounidense relajar las restricciones a partir de la vacunación de municipios fronterizos. El funcionario federal explicó que se reunirá con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para atender este asunto y plantearle cuál ha sido el impacto del cierre de la frontera para México y toda la región. Sostuvo que también se plantearía que México se enfocará en la vacunación contra COVID de la población que habita en la franja fronteriza, la cual iniciará esta semana gracias a que hoy se recibieron un millón trescientas cincuenta mil vacunas de Johnson & Johnson provenientes de Estados Unidos. Y regresamos a la información estatal. Vamos a conocer la última actualización de casos de COVID-19 en el Estado. De acuerdo con el reporte del 14 de junio, la Secretaría de Salud del Estado confirmó una persona recuperada, tres fallecimientos y dos casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y uno en otra entidad. De esta manera, el Estado registra doce mil ochocientas veinticuatro personas recuperadas, dieciocho mil nueve casos positivos y dos mil cuatrocientos cuarenta fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, dos se registraron en la CESA y corresponden a dos mujeres de setenta y uno y cincuenta y un años sin ninguna comorbilidad. En otra institución falleció una mujer de sesenta y un años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento cuarenta y seis mil trescientos veintitrés casos negativos y tres mil quinientos setenta y cinco se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, siete mil quinientos cuarenta y seis se han registrado en la CESA, seis mil ochocientos quince en el IMSS, mil novecientos diecisiete en el Issste y mil setecientos treinta y uno en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, ochocientos treinta y tres se han registrado en la CESA, mil ciento veinticinco en el IMSS, cuatrocientos veintiocho en el Issste, dieciséis en otras instituciones, uno en domicilio particular y treinta y siete en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra tres mil trescientos cuarenta y seis casos, Apisaco dos mil ciento sesenta y siete, Chautempan mil ciento noventa y tres, Huamantla ochocientos ochenta y seis, Zacatelco ochocientos veinticinco, Yauquemecan seiscientos cuatro, Contla quinientos trece, San Pablo del Monte quinientos seis, Ixtacuixla cuatrocientos cincuenta y cinco, Calpulalpan cuatrocientos treinta y dos, Tetla cuatrocientos dieciséis, Totolac cuatrocientos catorce, Panotla trescientos noventa y nueve, Tlaxco trescientos ochenta y dos, Papalotla trescientos setenta, Petatitlán trescientos treinta y dos, Santa Cruz Tlaxcala trescientos veinte, Zompantepec trescientos once, Teolocholco doscientos noventa y siete, Xalostoc doscientos ochenta y nueve, Tepeyanco doscientos veintiocho, Nativitas doscientos catorce, Amahac doscientos siete, Xicot cinco ciento noventa y cuatro, Tlaltelulco ciento setenta y ocho, Tepetitla ciento setenta y dos, Xaltocan ciento cuarenta y uno, Tenancinco ciento treinta y nueve, Nanaca Milpa ciento diecinueve, Te Tlatlauca ciento catorce, Terrenate ciento ocho, Ayometla ciento seis, Huayotlipan ciento cuatro, Tetlanocan ciento uno, Xtenco ochenta y cuatro, Acuamanala ochenta y tres, Tequesquitla, Nopalucan y Cuajomulco ochenta y uno, Huac cinco, Yaxocomanitla setenta y ocho, Tocatlán setenta y tres, Huapiaxtla sesenta y siete, Zacualpan sesenta y cinco, Xilosoxtla cincuenta y siete, Alzayanca cincuenta y cinco, San José Teacalco cincuenta y dos, Atlanga Tepec cincuenta, Texoloc y Sanctorum cuarenta y nueve, Zitlaltepec cuarenta y ocho, Santa Polonia Teacalco y Mazatecoxco cuarenta y uno, Muñoz de Domingo Arenas cuarenta, Españita treinta y nueve, Quiletla treinta y cinco, Lázaro Cárdenas treinta y cuatro, Tecopilco veintiocho, Benito Juárez veinticuatro y Emiliano Zapata catorce, con información de la redacción Ahora Noticias. Son las quince con quince minutos, saludamos a quienes ya nos siguen y nos escriben a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala, tenemos más información, regresamos en un momento, Ahora Noticias. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, ayer se hizo entrega de reconocimientos a quienes de manera voluntaria han donado sangre para salvar vidas en Tlaxcala. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea reconoció la acción de donadores altruistas en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre. Rogelio Aguilar Tlapale, director del Centro Estatal, explicó que derivado de la pandemia de COVID-19 las reservas de sangre han disminuido. De ahí el extenso reconocimiento que se les hace en este día a estos héroes sin capa, que sin tener necesidad salvaron muchas vidas, por lo que invitamos a toda la ciudadanía en general de lo importante que es la donación voluntaria de sangre. Bajo el lema donar sangre para que el mundo siga latiendo, este año la conmemoración de esta fecha internacional busca destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y mejorar la salud de pacientes. En este sentido, Jacobo Amaro, donador voluntario, habló de los temores y cuestionamientos de la sociedad para donar sangre. Y es una realidad que gran parte de la población, gran parte de todos nosotros, de los que estamos aquí, si no hemos necesitado aún de una transfusión de sangre, la vamos a necesitar. Y si no somos nosotros, va a ser un amigo, un conocido, alguien muy allegado a nosotros. ¿Qué es donar sangre? Como todos lo dicen, puede salvar hasta tres vidas, pero no nada más es salvar la vida. Yo creo que donar sangre ayuda a cumplir sueños e ilusiones. Como parte de la conmemoración, se hizo entrega de reconocimientos a quienes de manera voluntaria han donado sangre para salvar vidas en Tlaxcala, así como a los hospitales para obtener el componente sanguíneo. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Pues sin duda es de reconocerse. Y por otro lado, la Secretaría de Salud del Estado impulsa diversas estrategias para prevenir situaciones de riesgo en adultos mayores. En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que uno de cada seis adultos mayores sufre de algún tipo de maltrato, por lo que la dependencia estatal impulsa diversas estrategias para prevenir situaciones de riesgo. Así lo explicó Víctor Hugo Zamora, psicólogo de la CESA. Los altos índices que se van reportando del abuso hacia los adultos mayores, se considera que uno de cada seis adultos de más de 60 años está viviendo una situación de abuso o de violencia, aproximadamente en el registro del año pasado. ¿Cuáles son las principales formas de ejercer el abuso? La primera de ellas está de forma psicológica, que se está dando con gritos, con insultos, descalificaciones. La segunda de ellas es de manera física, con golpes, con patadas, pellizcos. La tercera de ellas que pareciera que no está, pero sí existe, es la económica, que es sustraer el dinero, quitarles propiedades, no darles su manutención, cobrar y no darles su dinero, no darles una alimentación adecuada. El especialista mencionó que además de los lugares de cuidado, la violencia contra los adultos mayores le ejercen directamente familiares. De ahí la importancia de enfocar acciones de sensibilización. El sensibilizar tiene que ver con reconocer qué me puede suceder a mí con ese trato hacia la otra persona, dejarlo de ver como si fuera un objeto y no una persona. También mirar desde sus derechos humanos. Trabajar con los valores, reforzar los valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad hacia los demás y hacia las otras. Creo que esos principales nos pueden ayudar con estas nuevas generaciones. Por ello, es recomendable integrar a los adultos mayores en las tareas del hogar y actividades en familia. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y cambiemos de información el domingo 11 de julio. Estudiantes que presentaron examen de admisión a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de la Ingeniería Campus Tlaxcala del IPN. Podrán conocer los resultados. Aquí todos los detalles. El pasado sábado 12 de junio, 365 estudiantes presentaron el examen de admisión a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional. En el Centro de Convenciones de la Ciudad Capital, el Secretario de Educación Pública del Estado, Roberto Lima Morales, constató dicha actividad correspondiente a la segunda generación. De los 500 que solicitaron una preficha, 365 concretaron su registro y el día de hoy están siendo evaluados para poder tener un ingreso ya asegurado en las cuatro ingenierías y la licenciatura que ofrece la Unidad Profesional Interdisciplinaria del Instituto Politécnico Nacional Campus Tlaxcala. Para nosotros esto, como lo he dicho anteriormente, viene a fortalecer y a robustecer el desarrollo tanto académico como económico y también laboral, porque muchos de ellos serán incorporados a la planta laboral que tiene Tlaxcala. Lima Morales precisó que los resultados del examen de admisión se darán a conocer el domingo 11 de julio de 2021 a través de la página ipn.mx, único medio oficial para esta consulta y desde donde el aspirante podrá imprimir su hoja de resultado, que indicará lugar, fecha y hora para presentar su documentación y el procedimiento a seguir para su inscripción. Desde que se generaron la expedición de las fichas ya de manera formal, porque las prefichas fueron virtual, las fichas se entregaron aquí mismo, se estuvieron dando ya, revisando la documentación debidamente para que todos ellos pudieran hacerse acreedores a su ficha ya de manera formal, pero todo esto lo hicieron de manera presencial. El Instituto Politécnico Nacional despliega toda una serie de estructuras que permite realizar estas actividades cuidando todos los protocolos necesarios. Cabe señalar que en el Centro de Convenciones se adaptaron nueve salones, donde los aspirantes respondieron los reactivos para ingresar a las ingenierías de biotecnología, sistemas automotrices, transporte, inteligencia artificial, así como la licenciatura en datos. Dicho procedimiento se realizó bajo estrictas medidas sanitarias. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y en más de estos temas, tras destacar en la Expo Ciencias Nacional 2020, Mirai San Luis representará Tlaxcala en un evento en Turquía. Conozcamos su historia. Mirai San Luis Cerezo, alumna de segundo grado en la técnica número 36, ubicada en la joya de la capital del estado, se prepara para participar en un evento internacional de ciencias en Turquía, tras destacar en la Expo Ciencias Nacional 2020. Mirai compartió que los sueños se pueden hacer realidad. Independientemente de dónde seas, tus orígenes o incluso tu estilo de vida, eso no impide para que puedas luchar por tus sueños y lograrlos. Creo que independientemente de lo que hagas o la edad que tengas, lo que quieras hacer lo tienes que hacer porque te motiva y te hace feliz. Desarrollé el proyecto que se llama Realidad Aumentada como herramienta didáctica en la educación, el cual fue seleccionado para estar en la Expo Ciencias Nacional en Sonora y que afortunadamente fue acreditado para estar en una feria en Turquía. Armando Palma Lira, quien asesora a Mirai en su proyecto, habló de la importancia de impulsar la creatividad de los alumnos, pese a que en este momento no ha habido clases presenciales. Habíamos participado anteriormente en Expo Ciencias, de hecho en el 2014 un alumno fue a Perú, a Lima y en el 2018 un alumno fue a Colombia. Esta ocasión fue distinta porque como usted lo menciona, por la pandemia, pues el trabajo fue a distancia. Afortunadamente Mirai es una chica que siempre ha estado motivada, apoyada por su papá, dispuesta a trabajar de manera presencial o de manera virtual. Y bueno, mucho depende también del entusiasmo de los chicos y del apoyo de los papás, que es muy importante para este tipo de trabajo. Mirai está lista para este encuentro internacional que se realizará a finales de este año. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el bloque deportivo. Manuel Águila les saluda con mucho gusto y hablemos de fútbol y de la Copa América porque el día de ayer, bueno, la selección de Argentina y Chile empataron uno por uno. Bueno, Lionel Messi fue protagonista al notar un tanto y con esto, bueno, el jugador argentino sigue sumando marcas a su cuenta personal deportiva. Aquí los detalles. Lionel Messi puso una nueva marca en su carrera al ubicarse como el cuarto mejor goleador de todos los tiempos en competiciones oficiales al llegar a 744 dianas, con lo cual dejó atrás los 740 tantos de Romario. Y es que gracias a su gol de tiro libre en el debut de Argentina ante Chile en la Copa América, el cual, por cierto, festejó al puro estilo de Maradona, La Pulga, se ubicó detrás de Cristiano Ronaldo, Josef Vican y Pelé, quienes suman 779, 759 y 757 anotaciones respectivamente. Además, Messi ha participado directamente en 115 anotaciones con la selección argentina, de los cuales 73 han sido goles y 42 asistencias en 145 partidos, números que son dignos de un verdadero genio dentro de la cancha. Eso sin contar que el jugador del Barcelona superó ya a Javier Mascherano y Javier Zanetti, como el único jugador en disputar más de nueve competencias internacionales con Argentina. Y Lionel Messi, en el caso de la novela con el equipo del Barcelona, bueno, si queda o se va, será hasta el mes de julio porque ahorita el jugador está concentrado en ganar la Copa América. Estaremos pendientes de esta información sobre la situación con el equipo del Barcelona. Hasta aquí con el bloque deportivo Más Deportes, se lo tendremos en la tercera emisión de Ahora Noticias con mi compañera Liz Pérez. Por favor, cuídese mucho. Susan, Maestra, regresamos con ustedes para más información y que tengan una excelente tarde. Excelente tarde, Manuel. Es momento de conocer la información internacional. Comité de Paro en Colombia anuncia suspensión temporal de movilizaciones. El Comité Nacional del Paro en Colombia, el frente más visible de las protestas que estallaron el 28 de abril contra el presidente Iván Duque, anunció la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio. Para esta fecha, el comité convocó a un concierto y una gran movilización en el Congreso para entregar proyectos de ley, informó Maltés, también presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. La organización había suspendido a comienzos de junio las conversaciones que mantenía desde principios de mayo con el gobierno de Duque, sin alcanzar ningún acuerdo para desactivar la crisis. Pues hasta aquí la información de la emisión vespertina de Ahora Noticias. Agradecemos mucho su compañía. Por supuesto, agradecemos a quienes nos escribieron a través de la cuenta de Facebook. También despido a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana. Las y los invito a que nos acompañen de los diversos cortes 5, 6 y 7. Por supuesto, en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Que tengan todos una excelente tarde.